Bueno, como estábamos comentando, aquí se ve, ha hecho la fermentación, como empezaron a fermentar los primeros de Baristo y Cía, sobre todo el 2007, que lo hicimos en Damajuana de Cristal. El cristal, pues, permite una fermentación alcohólica muy similar a la que puede permitir un depósito acero inoxidable. El problema que tenemos es la fragilidad de los recipientes, de las Damajuanas de Cristal. Como podéis ver, aquí a mano izquierda tenemos tres garrafas de Forcayá, de vino dulce, de vendimia tardía. El centro sería una especie de fango o silía, y a mano derecha tenemos un... como podéis ver, tiene un color más oscuro, más subido, más... marca más los taninos y los ponifenoles, y es porque es cuando prensamos para hacer ese vino dulce, lo dejamos siempre, siempre es tradición, aquí en de Baristo y Cía, hacer trasnocho. Los hoyejos trasnochan en prensa, y de esa manera al día siguiente tenemos una mayor extracción, y por supuesto, pues, esa maceración, incluso fermentación, a veces casi intracelular, de algunas vallas, pues, nos da ese color, ¿no? Ese índice de polifenol y tanino muchísimo más alto. Luego ya veremos si lo hacemos por libre o lo acabamos mezclando a esta especie de mosto vino yema, ¿no? Que serían los que tenemos a mano izquierda. Hemos sacado una medida de estas tres. Entonces, es importante que la fermentación ha ido muy bien desde el día que se vendimió. Arrancó la fermentación muy bien. Cuando digo muy bien es muy lenta. Muy lenta, un trabajo... no sé si se llegará a apreciar. Como veis, están saliendo las burbujitas. Van subiendo. Veis que precioso, que espectáculo, más bonito como van subiendo las burbujas. Y eso es la fermentación. Una fermentación muy lenta es lo que vamos buscando. Y aquí hemos sacado una mezcla de las tres garrafas y estamos calculando el grado alcohólico y, bueno, y el grado de azúcar, porque aquí estamos trabajando más con el grado de azúcar. Empezamos con... cuando cogimos la muestra, acerca de 18 grados casi, ¿no? 17 y pico. 17 y pico. Y ahora acabamos de tomar la medida y nos da 8 y medio. Quiere decir que, por supuesto, hasta los 17 y medio aproximadamente es lo que se ha transformado en alcohol. Muy bien. Todavía le quedan estos 8 grados y medio de dulce. Sí, aquí fallamos un poquito a veces con el nivel, pero más o menos sí, son cálculos aproximados. Y bien, estamos bastante contentos con cómo está saliendo este tipo de vino, que se comenta que es bastante difícil de vinificar, ¿no? Sí, sí. Además, no se aprecia, por supuesto, el paladar que tiene, que es exquisito. Bien, pues si te parece con lo del paladar, saca el pesamostos y lo echamos en una copa. Pues sí. Un segundo... Lo enjuagamos, lo podemos enjuagar. Déjalo ahí si quieres sobre el papel y lo probamos. Ahora mismo lo enjuagamos y empezamos a... Lo que vamos a hacer, aprovechando que es un día muy, muy frío, las partículas pues han precipitado, la fermentación pues se lentece y vamos a hacer un trasiego, pero con el objeto de eliminar esos fangos que podéis ver, que ya queremos ir dejando que el vino vaya hacia vino mucho más limpio. Este ya veis qué color, luego lo veremos. Bien. Tenemos una temperatura ahora mismo aquí, pues de 6 grados y cuando hemos empezado esta mañana, oibaristo, yo no sé, pero... Temperatura de 3 grados. 3 grados. La uva forcallar se caracteriza porque tiene muy poco color y se utiliza generalmente para hacer vinos rosados. Es una variedad de las desheredadas. Vamos a verlo ahí fuera, ¿no? Bueno, la copa habría que tener una limpieza un poco más, alguien se la dejó quizás con algo de rodal, pero bueno, cosas que pasan. Está claro que está turbio, está fermentando y hasta que no termine la fermentación no se va a clarificar. A ver que lo pruebe ya. La nariz apunta muy bien, apunta ya unos aromas, pues eso, de vino dulce. Ya se va notando el alcohol, pero perfectamente integrado. Muy rico. Le va a hacer falta esa limpieza, pero yo creo que para ser primer año vamos en el buen camino. Sobre todo el equilibrio con la acidez. Dulzor y acidez perfectamente compensado. Hace un trago nada pesado y mucha complejidad también. Bueno, ya veremos en qué acaba. Reparamos ahí. ¿Te gusta, Baristo? Uy, qué bueno está. Acidez. ¿Verdad? ¿Te parece? Comparte muy vivo, ¿no? Muy vivo y nada pesado. Bien, la verdad es que es una maravilla la acidez que conseguimos en esta zona cuando se piensa la gente que esto es una zona que no conseguimos vinos con un buen nivel de acidez. Al menos lo que entendemos aquí por acidez. Bien. Bien. Gracias.